en qué consiste este proyecto en crear un hogar en crear una comunidad familiar y terapéutica para personas que provienen de graves situaciones sociales soy uno de los miembros de la casa de pepe bravo está en el maravillosa casa de acogida yo soy acogido hace unos momentos muy malos de hecho no tenía ya ni ganas de vivir ni nada y marilo me abrió las puertas y desde que me abrió las puertas llevo llevo la verdad que seis meses ya aquí y no voy a decir que ha sido un camino de rosas pero la verdad que ha sido una luz en el camino me he encontrado con una familia muy bonita que son los que llevan aquí la casa los voluntarios y también el resto de miembros que somos todos los acogidos como una gran piña no esto es una célula en el que si uno coge a pues todos cogeamos no entonces una gran hermandad en el sentido del apoyo y el cariño del que nos nutrimos todos no aquí tenemos un plato compartido a las 7 de la mañana ya estoy haciendo cosas porque me voy pronto a dormir y luego pues cojo y me pongo a hacer cosas y aquí con ellos estoy muy bien son personas que vale la pena ahora por ejemplo esta mañana me han ido al médico en el momento en que se tiene que hacer una cosa u otra pues allí vamos y con los árboles yo estoy mucho con los árboles y hacemos cosas que sean necesarias y ya llevo un año aquí estoy tranquilo y bien tenemos pues una vida muy bonita aquí en el sentido de por la mañana está muy estructurado de nueve de la mañana a dos de la tarde tenemos trabajo que le dedicamos a la casa y evidentemente pues esa actividad no viene muy bien porque estamos ocupados no hay roles preestablecidos todos hacemos de comer todos recogemos en la mesa pues aquí en la casa pepe bravo vivimos un montón de gente como una familia y tenemos un huerto que vamos todos los días nos vamos turnando y cada día hacemos una una tareas que no que nos van diciendo unos se encargan de la cocina otros se encargan de jardín otros se encargan de o sea de lo que la limpieza de la casa otros se cargan de los talleres hacemos también yoga los lunes hacemos también como se llama dinámica de grupo también viene una profesora de piano y hacemos y tocamos piano esta casa pues te pone a prueba en todos los sentidos no pero es un regalo vivimos todos juntos compartimos esos platos y es un 24 horas 7 días a la semana no es una cosa muy intensa y en el día a día pues vamos creciendo todos juntos y lo bonito es ese apoyo que hay incondicional hay una cantidad de normas que es buena para todo aunque no la entendamos esto es una casa pues mágica no yo me emociono un poquito también no y de la que nos contagiamos no tanto ellos como nosotros no de esa buena energía y esa pagando así que podría decir que he recibido muchísimo más de lo que me esperaba y por lo cual estoy muy agradecido mis padres vienen a verme mi familia cuando pueden mi hijo también y yo voy a verlo cuando puedo en fin que estamos siempre ocupado yo no sé si si algún día me iré de aquí pero de momento no me voy a ir y yo ahora en este en esta etapa pues estoy en proceso de salida no de reincorporarme un poquito lo que es la vida y la verdad que no quiero dejar la casa porque me ha dado tanto no por lo tanto de alguna manera pues quiero seguir ligado a ella y colaborar no porque hacen falta más no así que os invito a pasar aquí por la casa si queréis si quieres sentir vivir y sumarte a este proyecto puedes hacerlo aquí en málaga en a lo final puedes venir como voluntario puedes ayudar con trayendo ropa trayendo comida trayendo enseres te puedes hacer te puedes hacer socio venida a quedarte en las habitaciones si quieres puedes te esperamos hasta entonces y 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